Ya encontrando aquí a Ross, vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy Comencemos con el área de perfumes mis bellas y como pueden ver no había mucha variedad en esta área de aquí Después quiero regresar porque la verdad sí me interesa comprar algunos perfumitos aquí en Ross Pero me quiero esperar para ver si sacan más perfumes De hecho el día de hoy 5 de febrero que estoy editando este vídeo No sé todavía si se los voy a subir hoy o mañana Pero el día de hoy también fui a Ross mis bellas pero no encontré mucha variedad en el área de perfumes Entonces me voy a estar esperando unos días más y voy a regresar a la tienda para ver si ahora sí me encuentro más perfumitos He escuchado muy buenas opiniones de este perfume de Calvin Klein en el CKY o CK1 CKY más bien CK1 y bueno este también de Jimmy Choo está en $29.99 También he escuchado buenas opiniones Este que es Ari de Ariana Grande por si son fans de este perfumito Aquí lo tienen en Ross por $19.99 También estuve encontrando con este perfume que se llama Honey Es de la marca Marc Jacobs y estaba por $39.99 Coach Puppy Crush estaba por $29.99 Mis bellas me encontré también en el área de perfumes No sé por qué estaba aquí esta paleta de sombras Pero bueno me encontré esta paleta de sombras de Too Faced La Better Than Chocolate Supongo que alguien la dejó por aquí no lo sé Pero bueno mis bellas aquí estaba buscando el precio Y bueno lo tenía en esta parte Estaba en $26.99 en la paleta Después me pasé al área de Body Mist y me encontré con todos estos productitos Algunos Body Mist, unos productos para el cuidado de la piel Este que es Sweet Like Candy de Ariana Grande Este otro Body Mist que es Ari de Ariana Grande Algunos de Guess, otros de Paris Hilton También me encontré con este que es el Body Mist de El Aroma Fancy Jessica Simpson También tenían este de Guess y por acá unos de Coach Coach Puppy Crush lo tenían por $11.99 el Body Mist Y por acá mis bellas me encontré con estos exfoliantes de cúrcuma y colágeno Este piña colada me llamó la atención Por acá este Body Mist que es el Pink Rush de Paris Hilton Después también me encontré con este Body Mist de Pink Friday Bueno el Pink Friday de Nicki Minaj por $7.49 Este serum de la marca Kate Somerville Estaba por $16.99 mis bellas Este limpiador desmaquillante de la marca Chiseido Este productito que es de Skincare para el cuidado de la piel Estaba por $11.99 Tenía etiqueta rosa Ahora me pasé al área de maquillaje Y me encontré con maquillaje de alta gama a muy buen precio Por ejemplo este labial de la marca Orglass por $9.99 Este labial líquido de la marca Jaclyn Cosmetics por $3.99 mis bellas O sea una ganga totalmente Después también me encontré con este iluminador de la marca The Bang A nada más y nada menos que $5.99 Y este labial de la marca Urban Decay en el tono Crushy Creo que así se llama el tono No sé, no vi muy bien mis bellas Pero estaba por $8.99 Crossing, perdón Crossing, creo que así se pronuncia No lo sé Pero bueno También me estuve encontrando con algunos labiales de la marca Caja O eran como entre tintas y labiales por $4.99 Me lo encontré Este producto me lo encontré Bueno de la marca Caja me lo encontré En este otro tono de aquí Que era súper bonito Era como un tono rosita Así con estos subtonos durazos Muy lindo y cafezosos también Muy bonito debo decir Y también me encontré con este producto de Bioderma por $5.99 Y de la marca Bioderma O sea yo quedé en shock Por acá también tenían productitos de la marca Philosophy Por ejemplo este que es Amazing Grace en $12.99 Y después también me encontré con estos aceititos de lavanda Es un aceitito para el cuerpo en $7.99 Estas brochas mis bellas Por $5.99 El set de cuatro brochitas Y la verdad es que se veían de excelente calidad También me las encontré en este otro color O otro diseño en $5.99 Pero aquí venían cinco Venían tres para los ojos Y dos para el rostro Y también me encontré con este otro set Y este set estaba en $8.99 Sí, sí, sí Más brochitas por este lado Brochitas ahora sí que de muchos estilos diferentes De muchos tamaños diferentes Tanto para los ojos como para el rostro Había brochas muy bonitas Y como les digo A muy buen precio Aquí en Rostro vas a encontrar Con cosas a muy muy buen precio Debo decir Y de excelente calidad Eso sí Y bueno, después me pasé al área de las bolsas Y la verdad es que no encontré muchas bolsas No había mucha variedad en bolsas Pero bueno, igual les quiero mostrar las que tenían De las que vi que estaban bastante bonitas Por ejemplo, esta Tommy por $22.99 Se me hizo muy bien el precio Y también me encontré con esta Anne Klein En $29.99 Y la bolsa estaba a muy buen tamaño Después también me encontré esta otra Tommy En color así como azul marino En $21.99 Después esta bolsita de esta marca Que no conozco mis huellas Pero bueno, igual se les quise mostrar Porque la verdad se me hizo súper bien El precio $9.99 Esta otra Tommy Estaba por $22.99 Por acá me encontré con esta Kipling Estaba en $36.99 Estaba súper bonita Me encantó demasiado Ahora como una tipo mochilita bolsa Esta Tommy Vean qué preciosa Muy linda Bien Pipiris Nice Bien Berry Cherry Sí, sí, sí En $32.99 Muy chérico sería esa bolsita Debo decir Bueno, aquí se las estoy mostrando Un poquito mejor Por acá está Nine West En $24.99 Muy bonito el color Bueno, la combinación de esos dos colores Esta cosmetiquera de la marca Juicy Couture Preciosa No me la encontré en rosa Si no se la hubiera comprado a mis bellas Pero bueno, estaba muy bonita Igual Si tu color favorito es el morado Esta cosmetiquera te va a encantar Si eres fan también de la marca Juicy Couture Después está otra cosmetiquera De la marca BB Por $8.99 A muy buen precio Esta de la marca Guess Vean qué fancy Por acá les muestro el precio En $12.99 Después también me encontré Con esta Tommy Otra cosmetiquera Si eres más fan Como este tipo de colores Estaba esta en $18.99 Esta en color rojo Muy bonita también Por $18.99 Por acá me encontré Con esta en color negro Y bueno, esta tenía así como una bolsita También era como un set O sea, donde venía la cosmetiquera Y venía una bolsita más pequeña También por ese precio Por acá esta bolsita De la marca Dune Muy bonita En $34.99 También sabía muy fancy Después este brasier En $7.99 Este me lo compré en mis bellas Es que estaba muy bonito Estaba precioso Estos otros de encaje Vean qué lindos Me encantan Estos estaban en $13.99 El set de dos bra Por acá me encontré Estos otros bra Que son un poquito como Más básicos En $12.99 Más así como Si te quieres poner Blusitas de colores claros Si te quieres poner abajo Un bra Que no se nota demasiado Por acá este suetercito En $6.99 Excelente precio Miren este pantalón Estaba Uff Muy hermoso Este me lo tenía que comprar Sí o sí En $9.99 Claro que sí Muy buen precio Oigan, yo pensé Que este pantalón Me había costado $12.99 O $13.99 Según yo les había dicho Que eso era lo que me había costado Y no Estaba en $9.99 Todavía más barato Mis bellas Estoy en shock Con el precio No lo puedo creer Se me había olvidado Que estaba bastante Bastante barato O sea, sabía que estaba barato Pero se me había olvidado Que muy muy barato Ok Vamos a continuar Mis bellas Por acá les estoy mostrando Esta ropita Miren esta blusita Muy básica Pero muy linda Este suetercito En color negro En $8.99 Tenían varios Y bueno Por acá más suetercitos Había mucha variedad En los sueter Se miren este Del osito Qué bonito Este estaba por $14.99 Me encontré Esta sección De clearance O clearance Y bueno Mis bellas Aquí había muchas cositas En oferta Por ejemplo Esta paleta De sombras Creo que era una paleta De sombras Sí, sí, sí De la marca Too Faced Y esta paletita De sombras mini Estaba por $16.99 Se me hizo muy muy bien El precio Por acá Este perfumito Travel Size En $7.99 De la marca Isiniyaki Después también Me encontré Con este Que era un primer Para las pestañas Y este Estaba por $6.49 De la marca Clinique Por acá Este jabón líquido De Castilla $3.99 Ok mis días Este perfumito Travel Size En $4.99 De la marca Scala Por acá Este jabón líquido De la marca Philosophy El Citroën & Seige Algo así Estaba en ese precio Después Este agua micelar De la marca Simple En $3.49 $3.49 Por acá Me encontré Con este perfume De Pink Sugar En $13.99 Bueno mis vayas Hoy es la tercera vez En la semana Que vengo a Ros De hecho También vine a Burlington Ya les había comentado No sé qué video Los voy a subir primero Si el de Ros O el de Burlington Pero bueno Este sí También vine a Burlington Porque me queda aquí al ladito Y nada Ando viendo las ropitas Las voy a mostrar Por si la quieran ver El segundo día No les grabé para el vlog Solamente el primer día Pero bueno Igual les muestro Lo que me encontré Esta vez que vine Es la tercera Tienen blusitas nuevas Que no había visto La primera y la segunda vez Que vine Tienen esta En $8.99 Súper padre Ay miren esta de Barbie Qué bonita En color café $6.99 Esta de Friends Para las que son fans $7.99 Bueno mis vayas Me pasé a la área De mantitas Cobertores Edredunes Colchitas Y me encontré Con esta En color rosa Que quiero regresar Por ella Porque no me la compré Y me arrepiento un montón Porque está súper bonita Bueno ya conocen a esta muchacha Como es Que por decidiosa Siempre termina arrepintiéndose Pero bueno Miren esta otra Qué hermosa Dios de mi vida ¿Por qué no me la compré? No sé qué estaba pensando Pero bueno Tenían estas De florecitas Con mariposas Bien bellas Esta también era muy bonita En color rosa En color rosa Pastel Preciosa Regresé al área De perfumes La tercera vez Que fui O sea la tercera vez En la semana En esa semana Que fui a Burlington Y me encontré Con Thank You Next De Ariana Grande Este perfumito Estaba por $24.99 También tenían Este que era Sorbeto Rosso De escada Mis vayas Que este perfume ¿Desde cuándo? Que lo quiero volver a tener Ya lo he tenido antes Y lo quiero volver a tener Pero No sé qué me pasó De verdad No entiendo Por qué lo dejé ahí Si tanto lo quiero Pero bueno Quiero regresar por él Voy a regresar Este otra vez Hoy fui a la tienda de Ross Hoy 5 de febrero Pero no me lo encontré Espero que Ross Vuelva a sacar más perfumitos Porque de veras Que esta muchacha de acá A veces uno dice Ay no es que ya tengo demasiados Y así Y el otro Y después termino Arrepintiéndome Y aparte Sorbeto Rosso Es un perfume Que desde cuándo Que lo quiero volver a tener En mi colección Porque me parece Un aroma delicioso Si te gusta el aroma sandía Te va a encantar Pero bueno Me pasé al área De zapatos Y me encontré Con estos tenis De la marca Diken Y Muy bonitos Enseguida se los muestro Estos de aquí En color negro Vean qué preciosos Estos tenían Un poquito de tacón Eran del número 7 Mis bellas Y bueno Ahorita les muestro También el precio Para que lo puedan ver Estaban por $49.99 Y bueno Por acá Estos Levi's $24.99 Estos otros De la marca Diken Y También muy bonitos Diferente estilo Por $39.99 Traían así como un diseño De zipper Por un lado Y por acá me encontré Con estas sandalias Muy bonitas De la marca Steve Madden En $7.50 Vean qué preciosas Y bueno Estaban en ese precio Por acá también Estas otras sandalias De la marca Puma En $16.99 Tenían varios estilos Tenían estas negras Tenían también En negro con fucsia Y bueno Ahí está el precio Espero que se pueda ver Estaban en $16.99 También Después también tenían Estas sandalias T Tenis Oh Ay Dios ¿Dónde traigo la cabeza? Estas sandalias de Tommy Esta blusita Que me encontré por ahí De Bratz En $9.99 Muy bonita Estas diademitas De por acá Una beige Y una rosita El set Por $5.99 Por acá me encontré También con más Diademitas Así como para Para cuando te quieres Desmaquillar O cuando te quieres maquillar Esta aquí Estaba por $3.99 Esta me la compré Mis bellas No la pude dejar Porque ocupaba una Ya que vainilla Y suena las suyas Con la última que tenía Pero bueno Me encontré esta carterita En $12.99 Que también me compré Por supuesto Y bueno mis bellas Ahora sí les voy a estar Mostrando las cositas Que me compré en Ross Vamos a comenzar Primero que nada Con Un momento Un momento Que estoy Ando tirando la lámpara Ay Dios Es que se atoró La bolsa En la lámpara Pero bueno Mis bellas Este sí Por acá tengo Las bolsitas Empecemos con esta de acá Bueno Lo primero Es esta blusita De Barbie Por supuesto Porque amo Barbie Me encanta Barbie Soy la más fan de Barbie Y esta me costó $7.99 Espero que se pueda ver Bien ahí el precio Esta gorrita Por acá De Adidas En color rosa Por supuesto $12.99 No me la quiero poner Porque no me quiero Despeinar más De lo que ya estoy Lo siguiente Que me compré En Ross Es esta otra Blusita acá Esta es color negro Y esta me costó Bien Barabara Barabara $5.99 Mis bellas Por acá tengo Más bolsitas Me compré Este pantalón Súper bonito Súper Very nice Claro que sí Oigan Ya ni les dije Es que de veras Que yo tengo La cabeza Por los cielos Tengo la cabeza En las nubes Si no es que Por las chivas Corriendo tras de ellas Vuelve a mí Memoria mía Por favor No me acuerdo Si la primera vez Que fui a Ross Fue cuando Encontré cositas Creo que la primera vez Sí La primera vez Que fui a Ross Me encontré Con este pantalón La segunda vez Que fui Creo que sí No encontré nada Y la tercera vez Que fui Me encontré Con este pantalón Pero en otro color Ahora ya se los voy a mostrar Pero bueno Les quiero mostrar Este pantalón Que está súper bello Súper bonito En color Metálico Mis bellas Creo que les voy a quedar A ver el precio Porque ella no tiene La etiqueta de Ross Solo tiene Esta etiqueta Y no hay en el precio De ella Creo que en el video Del vlog Les mostré Cuánto costaba Parece que les mostré La etiqueta Pero sí Mis bellas Estoy muy contenta Con este pantalón De acá Muero por usarlo Claro que sí Me compré Un bra Miren Me compré Este bra Súper bonito Ay me encantó Demasiado Y es pinky Sí Sí Este me costó $7.99 Trae como encaje En esta parte Aquí abajo No sé Pero a mí me gustó Mucho la calidad De la tela Y 100% Se las recomiendo Si es que llegan A ver este brand En rosa Esta blusita de acá Ya tengo una muy parecida Pero bueno No está de más Comprarme otra En color rosa Porque nunca es suficiente Rosa Ok mis bellas Este acá Este acá me costó Voy a ver Y mis bellas Y mis bellas A ver Les voy a mostrar Cómo es el empaque Es así No sé si alguna vez Vieron alguna publicidad Acerca de este producto O que alguien lo haya mencionado En sus redes sociales Yo sí Yo sí me acuerdo Haber visto algunos videos Con estos labiales Por redes sociales Pero bueno En fin Yo vi estas tintas O estos labiales Este En mousse Y dije Porque no vamos a darles Una oportunidad Vamos a ver Qué tal Este acá Es el tono A ver Qué tono es Es 01 Call Me Ok A ver Y es así El empaque Muy bonito Por cierto Bueno vamos a probar La tinta A ver si no mancho Mi suétero Oigan O se siente Ay qué rico huele Bueno No es que tenga un aroma A ver Creo que era yo La que huele a rico Porque no es que tenga Un aroma muy fuerte ¿Saben? Oh No sé De repente Tiene como un aroma A vainilla Pero muy suave Como un aroma Como así Como a vainilla Pues Pero Pero no es muy fuerte O sea El aroma ese Que tiene es suavecito Pero no sé Si soy yo Porque me dio Como un olor Así como azúquita Azúcar No sé Pero bueno Es un color muy bonito Me gustan mucho Este tipo de colores Así para Ponértelos a toquecitos En los labios Y lo voy a difuminar Con el dedo Y quedan como una tinta Muy bonita Pero bueno Estoy feliz Estoy feliz con este Y ya quiero usarlo De hecho me quiero poner Un poquito A ver Vamos a poner Voy a ponerme un poquito De este chiquitín Así a toquecitos Me gusta aplicar Estos labiales Luego como hacer esto Bueno Ahorita como no tengo espejo No me puedo ver Y luego ya nada Sago esto Y lucen muy bonitos Y lucen muy bonitos El color es muy bonito Me gusta muchísimo Ok Ahora donde me limpio Esto Bueno Lo voy a poner por aquí Por mientras Nada más Espero no mancharme El suéter Ni la ropita Que compré Pero bueno Mis bellas Sí Miren También me compré Este pantaloncito También es metálico Pero en color rosa Ya saben que todo lo que es rosa Está muy chicheca Amalladora Con todo su corazón Esta diadema de acá Que es como para Cuando te estás desmaquillando O cuando te estás maquillando O para lo que tú la quieras usar Me gusta un montón Este diseño Está súper bonito El color también Y bueno Esta me costó 3.99 Es como de peluchito Mis bellas Es de esas diademas Que son con esta tela Tipo de peluchito No sé Pero me gustó muchísimo También son muy cutie Y bueno Lo siguiente fue Esta blusita de acá Esta blusa me costó 6.99 Es así Es una blusa gris Básica Normal Ok Lo siguiente es Ay Dios Casi la mancho Casi mancho este suetercito Uy Ok Bueno Este suetercito de acá Que más que nada Me lo compré Para ponérmelo abajo De otros sueters Como por ejemplo Este tipo de sueters Como para no ponerme el bra Y luego Este tipo de sueters Así Al ahí se va Sino más bien Como ponerme un suetercito Así ligerito En la parte de abajo Un fondo Se podría decir Y bueno Igual lo puedo usar Por sí solo Con un collarcito lindo Y así Este me costó 6 Este me costó 6.99 Y la verdad es que Me encantó el color Este tipo de rosa Amo y adoro Con todo mi corazón Bueno Bueno todos los tipos de rosa Amo y adoro Con todo mi corazón Por supuesto Y mis bellas También me compré Este bra top Bra slash top Este acá es de Calvin Klein Y este Me costó 4.99 Mis bellas 4.99 Y es de Calvin Klein Y es color rosita Oigan yo uso mucho estos De verdad O sea yo los uso Pero los uso Y los uso Y les doy uso rudo Y estos de acá Son mis imprescindibles O sea sí o sí Tengo que tener Uno de estos Sí o sí Tengo varios Pero bueno Yo soy feliz con los tops Soy como muy De que me gusta andar cómoda Me encanta andar cómoda Mis bellas También me compré Esta carterita De Aldo La vi Y no la puedo dejar ahí Definitivamente no Era la única que vi Y bueno Esta me costó 12.99 Es en color Como un rosita Chicle Ay no sé Pero me encanta Este rosa Amo Todos los rosas Me encantan Yo sé Yo sé Pero bueno Es muy bonita Miren Muy muy bonita Es así por dentro Bastante linda Muy práctica Pequeñita Pero bonita Tiene un cierre En esta parte de aquí Y bueno mis bellas También me compré Esta de mitad de acá Porque la otra que tenía Vainilla Hizo de las suyas Y por supuesto Que la volvió Su juguete favorito Hasta ya Acabar con él Y bueno Yo compré una Y por último mis bellas Este suetercito De acá Si escuchan voces de fondo El Sposini Anda aquí afuerita Este anda por aquí Por el pasillo de afuera Y creo que anda Con las superitas No sé qué estoy haciendo Allá afuera Pero bueno Les decía Me compré Este suetercito De Barbie Que por cierto Lo amé demasiado Es en talla L No lo encontré En otra talla Pero definitivamente No lo pude dejar ahí No tengo ningún problema Con usar tallas más grandes De mi talla normal Porque me gusta a veces Que me queden oversized Y bueno Yo soy feliz Sobre todo Con los suéteres Que son así Oversized Soy muy feliz Y mis bellas Este de acá Me costó 12.99 Y lo mejor de todo Es en la parte de atrás Vean qué bonita Me encanta Me encanta Y trae gorrito Viene con su gorrito Este me lo van a estar viendo Bastante Pero bastante Y bueno mis bellas Hasta aquí el video El día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si puede hacer sangre No olviden darle manita arriba Muchísimas gracias por verme Porque ahora es hasta el final De este video Y nos vemos en el siguiente Bye Bye